Hello y bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Valeria Andrade para los que no me conocen y el día de hoy les traigo una receta más ligera de mi postre preferido en el mundo y es el cheesecake de fresa, entonces vamos a ir poco a poco con los ingredientes y el procedimiento porque la verdad es que es una receta un poco más elaborada pero que vale totalmente la pena porque es deliciosa para el crust vamos a necesitar media taza de almendras, media taza de dátiles y no les recomiendo sustituir los dátiles por nada porque esto no solo le va a dar consistencia y dulce de origen natural sino que también le va a añadir fibra, en tal caso si no puedes conseguir dátiles te recomiendo usar ciruelas deshidratadas pero las ciruelas les van a dar un sabor fuerte, en cambio los dátiles tienen ese sabor dulce pero neutro vamos a usar también 3 cucharadas de aceite de coco, estos 3 ingredientes los vamos a licuar y luego los vamos a presionar en el molde, ese va a ser nuestro crust que vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit por 10 minutos y no te preocupes todos los detalles de la receta te los voy a dejar en una foto al final del video la idea es que quede bien uniforme el crust pero que quede... y si no tienes aceite de coco o no quieres usar aceite de coco porque le da un poco de sabor a coco entonces usa mantequilla regular pero te recomiendo que sea de vacas alimentadas con pasto si no también puedes usar mantequilla clarificada pero en cualquier caso por favor no uses margarina entonces ya vamos a licuar esto, con paciencia licué los ingredientes del crust y fíjense como queda lo vamos a presionar para que quede pegadito en el molde y no le pongan aceite por debajo al molde no hace falta porque ya esto tiene suficiente grasa y no se va a pegar lo vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit por 10 minutos muy bien y ahora vamos con el filling y esto necesita pocos ingredientes necesitamos 3 bloquecitos de queso crema, este tiene un tercio menos de grasa no hay problema con el que tiene full grasa pero yo quiero hacer la receta más ligera para que tenga menos calorías y por eso la compré de este tipo, vamos a necesitar también 2 huevos el jugo de medio limón y fíjense que es un limón no una lima tiene un sabor más sutil, es un poquito menos ácido que la lima y por eso me gusta más para los postres y también tengo una taza de stevia y una cucharadita una cucharadita de vainilla que ya se me va a acabar así que no la voy a medir entonces lo que tenemos que hacer es batir la stevia con el queso crema luego vamos a ir poniendo el zumo de limón, la vainilla y por último los huevos lo primero que voy a poner será la stevia porque no quiero que salga volando entonces la voy a poner de primera para que el queso crema le quede encima así queda nuestro crust después de 10 minutos en el horno a 350 grados fahrenheit una cucharadita y por último los huevos bueno me disculpan porque se activó una alarma en la casa, están podando el césped en otra casa o sea de verdad que todo esto sucede cuando yo voy a grabar pero bueno ahora vamos a hacer la salsa que va por encima que originalmente es de fresa y así es como me gusta a mi, así que eso es lo que yo voy a usar pero si te gusta cualquier otra fruta, sea frambuesa, sea arándano, sea lo que sea entonces usa esa esto es muy sencillo, la verdad es que yo no lo mido mucho de lo sencillo que es pero básicamente tengo aproximadamente una taza de fresas y las mías se ven así como babositas porque estaban congeladas las vamos a picar vamos a usar también stevia al gusto yo voy a usar tres cucharadas y voy a usar un cuarto de este limón ¿ok? entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar todo a fuego medio va a hervir y se va a convertir como una mermelada y luego lo apagamos, lo dejamos reposar y el cheesecake cuando ya esté listo que lo hayamos dejado enfriar ahí es que se lo vamos a poner por encima lo picamos chiquito no lo queremos licuar tampoco porque entonces terminaríamos con jugo de fresa y estaría muy líquida la mermelada ok, miren como va quedando nuestra mermelada o salsa de fresa como le quieran llamar esto está listo súper rapidito lo dejé tapado por unos 5 minutos aproximadamente a fuego medio y así va les recomiendo que no le pongan nada de agua porque ya las fresas tienen suficiente agua ¿ok? si le ponen agua les va a quedar muy aguado así que lo voy a dejar así destapado para que se reduzca un poquito y está listo ok, así quedó el cheesecake después de 45 minutos en el horno no lo dejé más porque al insertarle un palillo de madera este salió limpio así que así sabemos que está listo no se preocupen porque esté roto así es el cheesecake original así debería quedar ¿ok? ahora lo vamos a dejar reposar y cuando ya no esté más caliente lo vamos a llevar a la nevera cuando esté frío es que lo vamos a cortar y lo vamos a servir con la salsa de fresa no se preocupen por el cross sé que se ve marrón pero es normal usamos almendras y usamos dátiles no usamos harina refinada y bueno otra cosa que les quería comentar es que en el horno van a ver que el cheesecake se va a inflar y luego se va a desinflar es totalmente normal y también es totalmente normal que tenga esas grietas se ve de cerca espero que intenten esta receta porque la verdad es que es demasiado deliciosa y bueno si te gustó por favor suscríbete a mi canal dale like a este video comenta que otras cosas te gustaría ver por acá y no olvides activar la campanita de notificaciones para que estemos mucho mucho más conectados nos vemos en un próximo video y y gleich y y Gracias por ver el video.